Cada vez que te veo Se revite el corazón entre mi pecho Y de tus labios yo quisiera Robarme un beso Pero solo soy tu amigo y nada más Cada vez que te veo De mi alma se me escapa el valor Para decir que estoy muriendo de dolor Porque ya no puedo ver más Estoy perdiendo El control de mis sentimientos Y mi corazón lo desnudas con el timbre de tu voz Por eso ya no puedo más Seguir siendo tu amigo Amiga Ya no puedo continuar nuestra relación Me caí entre el mar De tus ojos Y me estoy ahogando lentamente Amiga Yo quisiera ser el dueño de tu corazón Pero solo soy tu amigo Yo no tengo derecho Es mi sueño tenerte en mis brazos Y dejarte ser tu amigo Amiga Amiga Ya no puedo continuar nuestra relación Me caí entre el mar Me caí entre el mar De tus ojos Y me estoy ahogando lentamente Y me estoy ahogando lentamente Amiga Amiga Yo quisiera ser el dueño de tu corazón Pero solo soy tu amigo Pero solo soy tu amigo Yo no tengo derecho Es mi sueño tenerte en mis brazos Y dejar de ser tu amigo Amiga 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 La API Mi Siento que corres por todas mis venas Siento que todo se acaba cuando no estás Cuando no estás Siento el miedo, el frío y la tormenta Cuando te vayas Sigue cayendo la lluvia fría Y derramando mi agonía Sigue cayendo sobre mi mundo Y va ahogando nuestro amor Siento el miedo, el frío y la tormenta Cuando te vayas Sigue cayendo la lluvia fría Y derramando mi agonía Sigue cayendo sobre mi mundo Y va ahogando nuestro amor ¿En dónde estás? ¿En dónde encuentro? Y va ahogando nuestro amor Sigue cayendo sobre mi mundo Sigue cayendo sobre mi mundo Sigue cayendo sobre mi mundo Esta noche voy a amarte, esta noche voy a deslizar mis manos sobre tu piel, y probar tu dulce boca, aprovechar del sabor de esa parte de tu piel. Toma mi mano amor, quiero llevarte al cielo, en mis brazos hasta el cielo, volaré, y haciendo el amor, quiero amanecer contigo. Amor, quiero amanecer, quiero amanecer haciéndote el amor, quiero amanecer, quiero amanecer enredado con tu piel. Quiero amanecer, quiero amanecer. Esta noche voy a amarte, esta noche voy a deslizar mis manos sobre tu piel, y probar tu dulce boca, aprovechar del sabor de esa parte de tu piel. Toma mi mano amor, quiero llevarte al cielo, en mis brazos hasta el cielo, volaré. Quiero amanecer, y haciendo el amor, quiero amanecer contigo. Quiero amanecer, quiero amanecer haciéndote el amor, quiero amanecer, quiero amanecer enredado con tu piel. Quiero amanecer, quiero amanecer enredado con tu piel. Quiero amanecer, quiero amanecer enredado con tu piel. Estoy esperándote en un cuarto vacío, recordándote sabiendo que no vas a regresar El silencio me atormenta más y más, no puedo vivir así, sufriendo lentamente porque no estás aquí Me duele hasta el mero corazón, vuelve junto a mí ya por favor Yo no quiero dormir por las noches, porque tengo el miedo de soñar de ti En mi cama vacía me quema el frío, y pierdo la batalla y sueño en ti Yo no quiero despertar por las mañanas, porque tengo el miedo de despertar sin ti En mis brazos te necesito, como el aire que respiro para vivir Todavía te quiero Yo no quiero dormir por las noches, porque tengo el miedo de soñar de ti En mi cama vacía me quema el frío, y pierdo la batalla y sueño en ti Yo no quiero despertar por las mañanas, porque tengo el miedo de despertar sin ti En mi cama vacía me quema el frío, y pierdo la batalla y sueño en ti En mis brazos te necesito, como el aire que respiro para vivir Todavía te quiero Todavía te quiero Todavía me quema el frío, y pierdo la batalla y sueño en ti Sé que la pasas llorando Sé que te puedo perder Sé que me sigues esperando Soy un idiota por engañar a tu querer Mil veces te he jurado que voy a cambiar Te ruego por favor otra oportunidad Quisiera de nuevo poder comenzar Amor Perdóname Perdóname Si te falle Amor Perdóname Perdóname Si te falle Perdóname 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 chord Perdóname 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 Madrid Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video